Evacuaciones en la isla griega de Rodas por un incendio forestal. Cerca de 30.000 personas han tenido que abandonar la isla en los últimos días. Tan solo el sábado, más de 2.000 personas abordaron más de 30 embarcaciones privadas movilizadas para la emergencia. Cinco helicópteros y 173 bomberos luchan contra el fuego. Grecia vivirá la ola de calor más larga de su historia desde que se llevan registros, con más de 44 grados previstos este fin de semana. Todos los lugares arqueológicos en Grecia, incluida la Acrópolis de Atenas, están cerrados al público durante las horas más calurosas del día. En el centro del país se esperan temperaturas de hasta 45 grados, como parte de una fuerte ola de calor que golpea gran parte del hemisferio norte. En Estados Unidos, el Servicio Meteorológico advirtió que unas 80 millones de personas deberían soportar temperaturas de 41 grados o más durante el fin de semana. Julio va camino a convertirse en el más caluroso registrado en la Tierra según el equipo de climatología de la NASA. De acuerdo con los expertos, esto no se debe únicamente a El Niño, el fenómeno climático cíclico que nace en el Océano Pacífico y que provoca un aumento mundial de la temperatura. En comparación con la era preindustrial, el planeta está experimentando un calentamiento cercano a 1,2 grados como consecuencia de la actividad humana, principalmente del uso de combustibles fósiles.